Responde la asambleísta Combs Córdoba. Sucumbidos también forman parte de este vergonzoso acto de abuso de la fuerza pública. El 28 de junio amaneció con esta noticia donde un grupo de 300 militares habían arremetido a los pobladores quienes se encontraban 15 días en el sector de la 18 de noviembre. Y producto de aquello, lógicamente se produce la muerte de un soldado que de acuerdo a las versiones y a la información de derechos humanos se revela que fue posiblemente un autoatentado por parte mismo del ejército. Estas cosas no pueden volver a ocurrir. Y quería nuevamente ratificar aquí ese compromiso nuestro que tenemos con el pueblo y mucho más con la Comisión de Garantías de Derechos Humanos que ha elaborado. Mi apoyo total. Sin embargo, presidente y estimados asambleístas, quería traer algo como autoridad de la provincia de Sucumbidos en representación de este pueblo que está aclamando justicia, derecho, vialidad, salud, educación. Quería hacer conocer al pueblo ecuatoriano que ya se cansa la provincia de Sucumbidos. Es una provincia solidaria, una provincia que le apuesta al desarrollo, que entrega recursos, pero que al mismo tiempo se cansa. Que estuvo y está abierta al diálogo. Y es por eso que este 24 de septiembre, en su tercera asamblea, el pueblo de Sucumbidos decidió darle un plazo de 10 días al gobierno nacional para que declare en emergencia vial toda la red estatal de Sucumbidos, Napo y Orellana y la troncal amazón. Pero también declare de interés nacional la construcción de la variante San Luis, el reventador, que está desde hace 10 meses cerrada. Y que eso está provocando no solamente poner en riesgo la vida de quienes vivimos allá, está poniendo en riesgo la producción de los sectores estratégicos del petróleo y de la energía que sostienen la economía del país. Entonces, repito nuevamente, el problema de Sucumbidos, no solamente de Sucumbidos de Orellana, es del pueblo ecuatoriano. Por eso, estimados asambleístas y asambleístas gobernistas, no permitan que se paralice. Porque si se paralice el petróleo, como ya pasó ahora por la variante, por la negligencia de los gobiernos, de los ministros del gobierno de Lazo, que 18 días paralizaron la producción petrolera por no haber construido una variante hace tiempos, le perjudicaron más de 435 millones de dólares. Nosotros como provincia eso no queremos. Pero si el gobierno, en el plazo que le da precisamente la provincia, y que le pone un plazo hasta el 11 de octubre para que se establezcan las mesas de diálogo en Sucumbidos, para atender las necesidades que no son de ahora, necesidades de vialidad, necesidades que son del acuerdo del 20 de agosto del 2019, y que el gobierno bien lo sabe, pues si no hay eso, el pueblo ha dicho que se acogería al derecho de resistencia. Porque no podemos estar abandonados en esa región mucho más que es la productora del petróleo. Por lo tanto, yo quería traer esto y ponerle un contexto, para que no digan después que son los violentos, que están saboteando. No, 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 no. El que está saboteando el desarrollo del pueblo, el desarrollo de estas provincias, es el gobierno nacional. Así que, como lo dije, siempre hemos estado abiertos al diálogo y estamos abiertos al diálogo. Por eso combinamos al presidente de la república, combinamos al ministro de gobierno, y lógicamente a las demás instancias. ¿Cómo se puede entender, señores asambleístas, el 25 de agosto, aquí, este pleno, y les debo agradecer, de 112 asambleístas presentes, 111 votamos, casi de una forma unánime, respaldando que declare y haga estas acciones del gobierno. El ministro de Obras Públicas nos dice a tal punto que no pueden construir la variante porque necesitan un permiso ambiental, porque tenemos que reformar la ley y tenemos que reformarse la constitución. Pero ya construyeron la variante ahí, ya hicieron tantos proyectos. Ahora, no más en diciembre del 2021, tienen ellos la forma. El 2 de septiembre nos viene una comunicación a los asambleístas y nos dicen en dos semanas les tenemos respuesta, ya hemos buscado la solución. Del 2 de septiembre hasta ahora no tenemos respuestas. El martes, la semana pasada, fueron al socavón. Y el ministro, claro, entendemos la buena intención que pueda tener, pero ya no podemos estar de buenas intenciones. Aquí se necesitan recursos urgentemente. Y nuevamente, llegan a decir que no tienen permisos ambientales, que no hay anticipo ni contrato para que empiece la construcción de esa obra que va por 10 meses. Entonces, el otro que nos responde, esperar. ¿Hasta cuándo vamos a estar esperando? Estas son las acciones que no podemos soportar, por eso la provincia ya le ha puesto un alto. Y en ese marco, también pedirles a ustedes el entendimiento y la acción ante el gobierno para que sea él, precisamente, que acelera los procesos y se dé la acción inmediata. Es sencillo. Reúnanse entre ministerios y den la salida urgentemente para que atiendan esta demanda que tiene su conmigo, que no estamos pidiendo, precisamente, otra cosa, sino atiendan los derechos que tiene la provincia. Eso, en este marco, quería, señor presidente, poner a consideración, tenemos nosotros como asamblea una respuesta que darle, y, en ese marco, tenemos que caminar. Y lo siguiente, también, alertar. El presidente de la República ha puesto y busca la forma de hacer una consulta popular. Y aquí, si quiero combinar a mis asambleístas amazónicos, esta consulta popular a la Amazonía le está queriendo restar derechos en su representación. Y esto es grave. Porque, claro, pues, las provincias que serán las que mayormente se darán perjudicadas son la Amazonía. Cuando es la Amazonía que debería tener su representación. Déjenle como está. Y nosotros, como asambleístas, deberíamos poner un amicus curiae ante la Corte Constitucional, ante esta acción. No es posible que a la Amazonía le quiten esos derechos importantes que tenemos. Y, en ese marco, señores asambleístas, creo que en los próximos días vamos a firmar una resolución. estaremos ahí, lógicamente, para trabajar. Insistimos. Cuando los derechos se incumplen, cuando hay un gobierno indolente, pues no le queda al pueblo que más resistir. Lamentablemente... Señora asambleísta, cuenta con un minuto, por favor. Gracias, señor presidente. Lamentablemente, en los últimos cinco años se ha visto ese dolor, sangre, sufrimiento, pérdida de seres queridos. Y el habilitar precisamente esos derechos, mucho más a la Amazonía Norte con una vía, es sumamente importante. Por eso he llamado a que Orellana, a que Napo, y a que la Amazonía se una. Porque el problema no somos nosotros que vivimos ahí. El problema es el gobierno que no atiende las demandas y las necesidades, lógicamente, del pueblo ecuatoriano y mucho más de la Amazonía. Muchas gracias, señor presidente. Hasta ahí mi palabra. Gracias, señor presidente.